Ahora diremos que es el bronco, se transforma en un Pegaso, porque volará o vuela ya. Actualmente tendremos una población de egresados, 16.293, más o menos el dato que tenemos de enero a junio de 2018. Tenemos 11 carreras, 4 posgrados y ahorita andamos cerca de los 7.000 estudiantes en este campus. No lo olvidemos, la educación es un asunto de oportunidades y nuestras instituciones son el mejor mecanismo para darle realidad y vivacidad, materializar ese sueño.